Hola chicos, ¿qué tal estáis? Para quien no me conoce, mi nombre es Máximo, soy italiano, llevo 16 años en España y llevo desde el 2007 en los negocios de casa, ¿vale? Yo soy informático, soy masajista, pero nunca me gustó madrugar, muchas horas de trabajo, aguantar la gente, los jefes, etc. Me encantaba, me encantaba, me encanta mucho enseñar, pero como que, no sé, yo siempre me gustaba, siempre buscaba, ¿no? Desde los 19 años, 20 años, ¿no? Ya en Italia, ¿no? La forma de trabajar desde casa. Y no siempre fue posible, pero bueno, en el 2007 empecé y nada, probando mucho negocio, mucho producto, ¿vale? También farmacia, laborario y producto de los negocios, ¿vale? Pero, bueno, nunca tuve tanto éxito, ¿vale? Algunos productos muy caros, ¿vale? Y entonces como que era más difícil encontrar gente, ¿vale? Y también no estaba satisfecho al 100% de los productos. Y entonces como que no me animaba, ¿no? Cambiaba, cambiaba, me ofrecía un negocio, venga, pruebo, no sé qué, como que también, ¿no? El problema es ir atrás del dinero, ¿no? Y no es así, ¿ok? Hay que dar una solución a la persona, ¿no? Ir atrás del dinero. Entonces yo, nada, yo viví en Barcelona, estaba en una empresa, decidí mudarme a Canarias y allí conocí un negocio donde estoy ahora, ¿vale? Empecé en diciembre, me lo ofrecieron, me encantó, producto de aloe vera, la mayoría son de aloe vera, me encantó. Y me está yendo muy bien, ¿vale? La verdad que desde que empecé aprendí mucho, dije, pensé, ¿no? Bueno, ¿cómo esa persona tiene éxito, no? Entonces, bueno, tengo que hacer exactamente lo que está haciendo esa persona, ¿vale? Y así hice, empecé a formarme, empecé a escuchar todo lo que esa persona decía, sin faltar a formaciones, ¿vale? Muy importante, la formación de equipo, la formación de negocio, etc., ¿vale? Y entonces, bueno, empecé con una semanita a tener cuatro socios y en total ahora tengo seis socios, ¿vale? Y no hay día, ¿vale? No hay día que yo no tenga una persona, dos personas, tres personas interesadas, ¿vale? No hay día que yo no me acueste sin tener a alguien interesado y la agenda, ¿vale? La agenda con cita, con, ¿vale? Presentación de negocio, etc., ¿vale? La verdad que me encanta, me encanta. Y esto que yo, la verdad, chico, nunca, nunca en mi vida me sentí tan feliz, la verdad, porque nunca, nunca me pasó eso en ningún negocio, ¿vale? La verdad que yo aquí me siento como, lo siento mío, ¿vale? Lo, lo, no sé, estoy de verdad que estoy tan feliz que, no sé, tengo esa energía, los productos muy buenos, la gente me gusta porque es tan fácil que la gente no me dice no. Yo, en toda la presentación que di, la verdad que recibí, creo, uno o dos, no. Todo el resto interesados en el negocio, ¿ok? ¿Cómo lo hago? La gente está preguntando, Max, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para tener éxito? Bueno, como dije antes, primera cosa, formarse, ¿vale? Y no hacer el negocio solo, nunca, ¿vale? Apóyate al equipo, ¿ok? No intenta hacerlo tú solo. Al inicio, apóyate conmigo, con el equipo, lo que sea, ¿vale? ¿Cómo hago? ¿Cómo encuentro a esas personas? A mí, la verdad, personalmente, me está funcionando, cosa que me extraño mucho, pero tengo que decir que sí que funciona. La gente me entra mucho por las redes sociales, ¿vale? Digamos, por internet. Me funciona mucho WhatsApp, me funciona mucho Facebook y me está funcionando más o menos bien en mi anuncio, ¿vale? Página aquí española, ¿ok? Y también, últimamente, estoy utilizando una aplicación de vecino, ¿vale? Que conocí aquí en Barcelona, yo he vuelto a Barcelona. Entonces, ahí tiene Sal, que tiene Sal, una aplicación, creo, de España. Y luego Nextdoor, que creo que más es una aplicación catalana, ¿vale? Pero se puede intentar también en España, ¿vale? Bueno, sí, fuera de Cataluña, ¿ok? Entonces, eso es lo que hago. Y también el boca a boca. Cuando oigo gente quejándose, no sé qué, o que está en paro, inerte, tiene un problema de salud, no sé qué, Entonces, allí le entro, digo, mira, yo estoy haciendo este negocio, estoy muy contento, tenemos más de 700 productos, y también tenemos algo para mejorar la salud, ¿vale? La mayoría son de Aloe Vera, es una empresa alemana, lleva 35 años, ¿vale? Y 12 años en España. Y así, bueno, como le entro a la persona, ¿vale? Luego, como hago el cierre, le digo, mira, hacemos, quedamos o hacemos un Zoom, ¿vale? Por Internet, hago una presentación, y luego le pregunto qué te pareció, no sé qué. Y la verdad, no hay uno, vale, uno o dos que me dijeron que no, pero la mayoría, le digo, ¿qué te pareció? Le dicen, me encantó, me encantan los productos, me encantó el negocio, etc. Entonces, yo le paso el link de la tienda, ellos se registran, recordar el registro es gratuito, eso se recalgo siempre, y el registro es gratuito, te registran, miras la tienda, y arrancamos. En cuanto tú hagas el pedido, avísame, yo te meto en el grupo y arrancamos, ¿vale? Y eso es lo que hago, chicos, eso es lo que hago todos los días, formación, cada semana, más o menos cada día tenemos formación. Aunque tú crees que lo sepa, entra, entra, porque muchas veces pensamos, creemos, saberlo todo, y no es así, siempre se aprende algo, puede ser aburrido, pero siempre se aprende algo, ¿vale? A mí también a veces he dicho, ay, madre mía, siempre lo mismo, pero cada uno tiene una forma de presentar el negocio, puede darte también tips para que lo utilices tú, ¿vale? Entonces, eso es todo, ¿vale, chicos? Lo que yo hago, lo que me está funcionando, ¿vale? Desde que entendí que tengo que hacer lo que la gente hace para tener éxito, el negocio empezó a arrancar, ¿vale? Esto es la clave, ¿vale? No hay magia, no hay trucos, solo tiene que escuchar a la persona que está teniendo éxito, ¿vale? Entonces, tú también tendrás éxito, ¿vale? Venga, saludos, chicos.